Desde la mañana estamos recorriendo la zona citrícola, empezamos desde muy temprano en Montemorelos, en Linares, y ahorita venimos aquí a Allende con temas de turismo y transporte, estoy convencido que vamos a ganar. Allende tiene grandes necesidades, como gobernador estoy planteando a estos jóvenes específicamente de Allende y de todos los municipios fuera del área metropolitana, la construcción de una casa del estudiante como está en Querétaro, en donde vamos a recibir jóvenes de bajos recursos, que puedan ellos tener ahí techo y alimentos sin ningún costo y puedan continuar con su proyecto de vida, que hay una decepción enorme en los municipios fuera del área metropolitana. Muy halagado con la visita de nuestro candidato próximo gobernador, de nuestros candidatos también a diputado local y federal, y la verdad muy contentos también viendo los proyectos que tiene nuestro próximo gobernador por alcalde, que son estos y hay muchos más, que ya me los ha dicho, y pues la verdad muy contentos. Queremos que Allende le haya mejor, que a Nuevo León también le vaya muy bien, queremos promover un centro de rehabilitación para los jóvenes que están cayendo en drogas, traer carreras universitarias de la UANL a la prepa 13, en la prepa 13 pues se dan, es la prepa en la mañana, pero están las aulas abiertas en la tarde, la idea es gestionar que vengan leyes, que vengan factias, que vengan ingenierías, para que la misma raza de aquí pueda estudiar, y los que quieran alguna otra especialidad, como lo dijo Larry, que puedan ir a la casa del estudiante. Mi intención es, y me voy a comprometer con ellos al rato, ante notario, de promover, de proponer, de que se cree una unidad o una agencia de fiscalía especializada en el robo de carga, es necesario para los de Allende, en serio, es el mayor problema que tienen los transportistas de Allende, digo, y la pandemia nos pegó a todos, es una realidad, ya ni para qué hablar de ellos, se nos da coraje, no, el tema de la pandemia, las pérdidas que hubo de empleo, de sueldos y demás, y otra cosa importante, tratar de regresar los programas buenos que había para el campo, para el tema agrícola, para los campesinos, lo cual el gobierno de Moreno nos quitó. ¡Gracias!